¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y seguimos con noticias sabrosas, positivas en relación a la epidemia de COVID-19. Comenzamos con una notita que ha sido publicada en el Journal of Allergy and Clinical Immunology, una de las muchas revistas importantes del mundo de la ciencia, la revista de alergia e inmunología clínica. A estas alturas, si nos echo el honor de seguirnos, se acordará usted probablemente que la inmunología es la disciplina que estudia el funcionamiento del sistema inmune, desde luego, que es el que nos defiende contra enfermedades infecciosas. Y las alergias ocurren cuando este sistema funciona mal, cuando trabaja en contra del cuerpo en lugar de hacerlo a favor. Cuando estas alergias son muy intensas y duran mucho tiempo y comienzan a producir una colección de signos y síntomas muy específicos, se habla entonces de una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, la artritis reumatoide, pero hay docenas de enfermedades autoinmunes, algunas de ellas que hasta hace poco no las reconocíamos como tal, como enfermedades autoinmunes. Hay muchos problemas de salud comunes que están relacionados con un mal funcionamiento del sistema inmune y hasta cierto punto COVID-19 puede considerarse en esa categoría. Un ataque de COVID-19 ocurre cuando el sistema inmune no reconoce a tiempo la presencia del virus para detenerlo. Y se vuelve grave cuando el sistema inmune reacciona en exceso. Lo hemos comentado. Cuando ocurre un proceso de inflamación como el que pasa cuando se pica usted un dedo y se infecta un poquito, pero cuando ocurre eso en todos los pulmones es cuando la vida del paciente corre serio peligro. Se puede ahogar literalmente. Bueno, pues para poder entender mejor todo este proceso es necesario atacar a la epidemia desde varios ángulos diferentes. Uno, buscando la manera de que el virus no entre en contacto con el ser humano. Eso lo vamos a tocar un momentito más. Dos, si ya entró en contacto con el ser humano, entrenar al cuerpo a defenderse con una vacuna. Ya hemos tocado el tema y la cosa va por buen camino. Tres, detener al virus con un medicamento. También en eso se está trabajando y ya se han obtenido éxitos parciales con algunos medicamentos que hemos mencionado aquí. Y cuatro, disminuir la actividad excesiva del sistema inmune para darle chance al cuerpo para recuperarse. De eso se trata esta nota. Se han intentado ya algunos medicamentos que reducen la actividad del sistema inmune sin anularlo por completo. Si usted anula por completo la respuesta del sistema inmune, pues sí, evita usted la inflamación de los pulmones, pero detiene el proceso que bloquea la acción del virus y el virus se sigue reproduciendo y acaba por destruirle los pulmones. No quiere usted eso. No quiere detener en seco la acción del sistema inmune. Quiere suavizarla, controlarla. Existen algunos medicamentos que sirven precisamente para modular, es decir, para controlar el comportamiento del sistema inmune. Y muchos de ellos tienen nombres que terminan con la letra B grande. Un ejemplo es el ruxolitinib. Hay muchos otros medicamentos que tienen este nombrecito. El nombre comercial es diferente, pero si usted revisa en la etiqueta, en la descripción, en la fórmula del producto, encontrará que muchos de los medicamentos más modernos para la lucha contra las alergias y en general para controlar de buena manera el funcionamiento del sistema inmune, involucra sustancias activas que tienen la letra B grande al final. Otro día platicamos de esto. Bueno, el asunto es que para poder probar estos medicamentos es necesario irse con muchísimo cuidado porque si tiene usted un medicamento que va a producir, va a ser chusa con el sistema inmune, va a ser que comience a comportarse en forma loca, podría usted acentuar la enfermedad en lugar de suavizarla. Y esto no lo quiere en ninguna circunstancia y menos aún si le va a dar el medicamento a una persona que está ya en terapia intensiva con un ventilador. Quiere irse con mucho cuidado en esos casos. Por otra parte, no quiere un medicamento que sea tan suave en el asunto este de controlar el funcionamiento del sistema inmune que no pueda evitar las peores consecuencias de COVID-19. Necesita usted hacer pruebas, pero no las quiere usted hacer en seres humanos. Bueno, un grupo de patólogos que se dedican al estudio del cáncer en el Hospital Infantil de Cincinnati se puso a trabajar con unos ratoncitos de prueba que han desarrollado para trabajar con niños con cáncer. Los niños con cáncer obviamente requieren de una atención especial y los medicamentos que se tienen que ensayar con ellos deben ser probados con mucho cuidado. Es más fácil pasarse para arriba o para abajo de dosis con un medicamento en un niño que en un adulto. Por este y por muchos otros motivos que deben resultar obvios, cualquier tratamiento médico experimental con seres humanos se va uno con pies de plomo y si es con niños todavía más. Bueno, pues un grupo de investigadores chinos en colaboración con investigadores del Hospital Infantil de Cincinnati decidieron utilizar unos ratones que originalmente fueron desarrollados para modelar una enfermedad autoinmune. No es poco común que muchos de los casos más graves de enfermedades en niños sean o enfermedades autoinmunes o cáncer y en cierto modo el cáncer se le puede considerar como una enfermedad autoinmune. El cáncer no debería ocurrir porque nuestro sistema inmune debería reconocer a las células cancerosas y destruirlas. Hay un mal funcionamiento del sistema inmune cuando hay cáncer, sobre todo en el caso de niños. Bueno, ¿qué hacen estos investigadores normalmente? Toman ratones de laboratorio y con técnicas de ingeniería genética le insertan genes humanos a estos ratones. Estos ratones transgénicos, y ahorita le digo porque estoy subrayando la palabra transgénicos, pueden desarrollar una enfermedad que se llama linfohistiositosis hemofagocítica. Va de nuevo, linfohistiositiosis hemofagocítica. Ahora sí me salió bien. Es una enfermedad rara de carácter autoinmune y es mortal en niños. Lo que se necesita hacer para tratar esta enfermedad es desarrollar medicamentos que suavicen el funcionamiento del sistema inmune sin destruirlo. Y es lo mismo que se tiene que hacer con pacientes de COVID-19. Bueno, pues estos investigadores ensayaron este medicamento, el ruxolitinib, en ratones de laboratorio hasta encontrar una dosis que permitía reducir el funcionamiento del sistema inmune sin interrumpirlo por completo. Y lo que siguió de emergencia fue transportar esos datos a pacientes enfermos de COVID-19 avanzado. Estos pacientes, 43 de ellos, fueron tratados en Wuhan, China, entre el 9 y el 28 de febrero, cuando estaba la pandemia empezando a tomar fuerza en el resto del mundo. Este trabajo fue posible hacerlo con rapidez porque los ratones tenían muchas características humanas porque se les habían transferido genes humanos. Tiene mucho tiempo que se dicen muchas estupideces con respecto a la tecnología transgénica. Es cierto que esa tecnología en malas manos puede causar un daño terrible, pero en buenas manos puede ser enormemente benéfica. Hemos insistido esto muchas veces en distintos espacios. La tecnología da poder, no da sabiduría. La tecnología, mientras más poderoso es una tecnología, más potencial tiene para el bien y para el mal. El decidir entre el primero o el segundo depende de la sabiduría del colectivo. Por eso es tan importante la divulgación de las ciencias. No se debe detener el desarrollo de la ciencia. Lo que se debe hacer es enterar al gran público de lo que se puede hacer o no con la tecnología para que sea la colectividad la que decida qué sí y qué no se hace con un conocimiento. La tecnología transgénica es potencialmente muy buena. Gracias a ella fue posible brincarse muchos pasos para hacer las pruebas con este medicamento en seres humanos. Y el resultado fue bastante interesante al punto de que ya se pasó a la fase 2. Ya se comienza a aplicar ese tratamiento potencial en más de mil personas en China y en otros lugares para ver cómo les va. Al primer grupo, al grupito pequeño, el de fase 1, le fue bien. Al segundo grupo, vamos a ver. Parece que le fue bien de acuerdo a los resultados que acaban de ser publicados en el Journal of Allergy and Clinical Immunology. Si la comunidad internacional acepta estos resultados, si después de la revisión y la crítica las conclusiones de este artículo se sostienen, así es como funciona la ciencia, no se aceptan las cosas nada más porque salieron publicadas una buena revista, se discuten y se discuten a fondo. Si después de la discusión la colectividad médica internacional ve con buenos ojos este artículo, lo que sigue es la fase 3, aplicarlo a más de 10 mil personas de manera sistemática y si esos resultados siguen siendo buenos, se convierte en un tratamiento estándar. Este proceso habría tomado años sin la tecnología transgénica. Ahora está tomando unos cuantos meses. Buena noticia. Vámonos con otra. ¿Cómo evitar que el virus llegue a los seres humanos? Bueno, las partículas virales, lo hemos platicado, miden entre 50 y 200 nanómetros. Las partículas de SARS-CoV-2. Hay virus más chiquititos, hay algunos virus que son más grandes, pero no muchos. Los coronavirus son de los virus más grandes conocidos. No los más grandes, pero sí de los más grandes. Bueno, resulta que muchos virus, como COVID-19, salen por la saliva cuando usted está hablando o cuando estornuda. Las gotitas que salen de la boca cuando usted habla o ha estornudado, tienen agua, sales, materiales orgánicos y además tienen al virus. ¿Qué pasa con estas gotitas después de un rato que usted estornudó? Muchas veces estas gotitas se van evaporando poco a poco. Si está usted en exteriores y hay un sol muy intenso, es probable que la luz ultravioleta del sol acabe inactivando al virus cuando estas gotitas se sequen. Claro que eso puede tomar un rato. Y mientras tanto esas gotitas son un buen medio para transferir la enfermedad de una persona a otra. El verdadero problema con estas gotitas o el más serio se encuentra cuando está usted bajo techo, sea en su casa o en un centro comercial o en, qué sé yo, jugar usted al boliche o bolos, como le llaman en otros países de habla hispana. Ahora, cuando está usted bajo techo, estas gotitas se van secando lentamente y lo que encontró un grupo de investigadores australianos es que el virus muchas veces sigue activo cuando ya se evaporó por completo la humedad de la gotita. Como las partículas virales son chiquititas, miren, menos de una décima de milésima de milímetro, es decir, menos de una diez milésima de milímetro algunas de ellas. Son ridículamente pequeñas, son ridículamente ligeras y pueden mantenerse flotando en el aire. No necesitan de un ligero viento para mantenerse flotando en el aire. Son tan pequeñas que el golpeteo de las moléculas de aire pueden mantenerlas suspendidas por muchas horas. Y bajo techo, estas partículas, este es el descubrimiento de estos investigadores, pueden permanecer activas. Al sol, pues es más fácil que sean atacadas por la luz del sol o por alguna otra cosa. En exteriores, en interiores, no. Bueno, un grupo de investigadores de la Universidad de Surrey, en colaboración con investigadores australianos, publican un trabajo en una revista que se llama City and Environment Interaction. Es decir, interacción entre el ambiente y la ciudad. Sería una traducción tosca del nombre de esta revista. En este caso, estos investigadores se pusieron a estudiar con más detalle qué es lo que le pasa a estas gotitas que salen cuando usted estornuda o cuando habla mucho y es usted una persona presintomática, una persona que está comenzando a mostrar síntomas o un portador sano, una persona que nunca va a desarrollar la enfermedad, pero que tiene el virus. En esos casos, las gotitas que salen de su boca se evaporan lentamente y el virus se queda en el aire y comienza a concentrarse. Este descubrimiento ayuda a entender mejor por qué han ocurrido algunos casos de contagio un tanto extraños. ¿Por qué bajo techo el contagio parece ser mucho más activo? ¿Y por qué, por ejemplo, en muchos vuelos comerciales el contagio no fue tan activo como se creía? El patrón de circulación de aire dentro de las cabinas de los aviones más modernos reduce la posibilidad de que se concentren las partículas virales. Pero ¿qué pasa en una casa o en un lugar cerrado que no tiene buena ventilación? Está usted, usted tiene el virus, está usted, hable y hable, salen volando las partículas, se van secando y el virus se queda flotando en el aire y queda activo. Usted sigue hablando y sigue aventando virus y total que el número total de virus por centímetro cúbico en el aire comienza a crecer. Entonces, el mantener una buena circulación de aire, el uso de ionizadores de aire que liberan partículas con carga eléctrica negativa que se le pegan a las cosas que flotan en el aire, por ejemplo, virus, por ejemplo, partículas de polvo y eso hace que estas partículas dejen de golpetear contra las moléculas de aire y caigan al piso. El uso de ionizadores, el mantener bien ventilados los espacios bajo techo, ayudan mucho a reducir la posibilidad de contagio, algo que no sabíamos hasta hace poco y este conocimiento, por cierto, puede ayudar a recuperar la normalidad. Si usted controla los patrones de circulación de aire en centros comerciales, en salas de cine, en restaurantes, etc., es más fácil que se reduzca en mucho la concentración de partículas virales en el aire y esto puede ayudar en mucho a que la sociedad pueda abrirse de nuevo y a recuperar su actividad económica. Otra buena noticia. Y finalmente, una que tiene que ver con las mascarillas. Mire, ya van varios estudios realizados por distintos grupos de investigación que revelan que el correcto uso de mascarillas reduce de alguna manera la dispersión de la epidemia. El principal efecto del uso de las mascarillas no es hacia usted, sino hacia los demás. El correcto uso, y subrayo la palabra correcto, el correcto uso de las mascarillas de manera medible reduce un poco la posibilidad de que una persona enferma contagie a otros. Un poco, no es mucho, mucho el efecto. Sin embargo, si usted considera los grandes números de la sociedad humana, si usted le pone mascarillas a millones de personas, el número total de personas contagiadas en un momento dado empieza a disminuir. El ritmo de nuevos contagios disminuye. Y eso, no tengo que decirle, es algo muy valioso porque libera camas de hospital para tratar a las personas que lleguen a desarrollar la enfermedad seria. Entonces, otra buena noticia, si funcionan las mascarillas, úselas con cuidado y en forma responsable. No necesito decírselo aquí. Las autoridades de salud, en las páginas de la Organización Mundial de la Salud, de la Secretaría de Salud en México, encuentre usted comentarios al respecto. Y antes de irnos, un último comentario sobre la vitamina D. Cada vez se acumulan más trabajos que sugieren efectivamente que el tener un buen nivel de vitamina D en sangre ayuda mucho a reducir la severidad. Primero, la probabilidad de enfermarse de COVID-19. Y segundo, si enferma usted de COVID-19 serio, se reduce en mucho la probabilidad de que muera usted, en pocas palabras. Esta es una buena noticia. Ahora, ¿cuál es un buen nivel de vitamina D en sangre? Hemos publicado la Liga a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard en varias ocasiones. Tiene una sección de nutrición. Esta organización se dedica por ley a recabar información de todos los artículos publicados en revistas arbitradas sobre materia de nutrición y a presentar las conclusiones de la colectividad médica mundial. Entonces, lo que por el momento se cree que es lo mejor que se puede hacer para comer bien, lo va a encontrar usted bien resumido allí. Y es probablemente la fuente más confiable y más objetiva que hay por el momento en palabras llanas. Hay otras fuentes, pero son más técnicas. Y a final de cuentas, todas dicen lo mismo. Entonces, una buena fuente. Un asunto importante con respecto a la vitamina D es que no basta con tener un buen nivel de vitamina D en sangre. También hay que tener un buen nivel de magnesio. Híjole, ¿y de dónde saco yo magnesio? Rete fácil, échese unos frijoles refritos, que no me diga que no le gustan los frijoles refritos en la mañana, aunque sea solitos con unos totopos y salsa, ya saben bien. Si además se acompaña con unos huevitos revueltos, con poquito de chorizo, qué sé yo, pues es hasta disfrutable la receta. También puede usted obtener una cantidad bastante decente de magnesio, con nueces, con almendras. Entonces, no necesita andar echándose pastillitas a cada rato para mantener niveles apropiados de nutrientes para protegerse de COVID-19. Consulte con su médico, ya lo hemos dicho, siempre lo vamos a insistir. Entonces, busque, en armonía con su médico, un complemento vitamínico que le dé suficiente vitamina D y coma nueces, coma almendras, coma frijoles, que además tienen proteína de muy buena calidad. Y tranquilícese, vuelvo a insistir, las mejores mentes del mundo están a su lado, luchando por usted y por su familia. Mire, ayúdelas, siga los consejos de los expertos, escuche a las autoridades y cálmese. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem, y en Paypal, elexplicadorpatrocinio.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. Gracias.